Cuando los directores deciden hacer películas de superhéroes, deben buscar un actor para que le dé vida al personaje lo más idéntico posible a lo que representa el superhéroe en los cómics. En el caso de algunos superhéroes, los actores que interpretan a estos personajes se sienten incómodos con el traje a la hora de realizar la cinta. Además, en algunas ocasiones, es necesario que utilicen un traje ridículo para poder realizar los efectos a través de computadoras. Mientras que en otros casos, los actores deben pasar largos periodos de tiempo en lo que preparan el maquillaje de su personaje. A continuación te presentamos 10 actores que han comentado que odian su traje de superhéroe. ¡Vamos con el video! Número 1 Uno de los casos más recordados es el de Ryan Reynolds, cuando tuvo que filmar Linterna Verde. El actor tenía que utilizar una pijama especial para poder realizar los efectos generados por computadora. Número 4 A pesar de que los fanáticos están muy emocionados por el aspecto que tendrá Harley Quinn en el escuadrón suicida, la realidad es que Margot Robbie se sintió incómoda en una escena donde se mojó toda su vestimenta y luego tuvo que ir a un rincón con su ropa toda mojada y pegajosa, comentando que nadie quisiera estar en sus zapatos. Número 5 Andrew Garfield comenta que odiaba el traje de la película El Increíble Hombre Araña, pues debido a toda la tecnología, ya que a la hora de ir al baño tenía que quitarse todo el traje. Número 6 El traje de Pantera Negra fue diseñado dándole muchos detalles y la cinta fue filmada en lugares muy calurosos, por lo que el actor terminaba sufriendo del calor. Además le preocupaba arañar a alguna persona con las garras del traje, que por cierto, si eran reales. Número 7 Ben Affleck comenta que el traje de armadura que se utilizó en la pelea contra Superman, aparte de ser muy pesado y costoso moverse, se utilizó un traje de captura de movimiento, en la que luego los ingenieros la manipularon con imágenes generadas por computadora. Número 8 La actriz Olivia Montt en la película X-Men Apocalypse admitió que se sentía incómoda debido a que el traje deja ver bastantes partes de su cuerpo. Ella mencionó que lo atractivo del personaje radica en quién es ella, no lo que usa. Número 9 El actor Paul Berni, que interpreta a Visión, asegura que es muy tedioso ser el personaje, pues para preparar su maquillaje toma unas 4 horas, y para pasar más de 10 horas con un maquillaje pegajoso es muy difícil, aunque para removerlo toma unos minutos en solitario. Número 10 En la película Watchmen, el traje de la actriz Mylene Ackerman hacía que absorbiera la temperatura del cuarto donde estuviera. Si era muy caliente, el traje absorbía la temperatura y resultaba muy caluroso para ella. Mientras cuando la temperatura era muy fría, ella se moría de frío. También mencionó la actriz que usar ese traje es como usar una goma sobre la piel. Antes de terminar el video, les quiero anunciar una cosa. Mi página de Facebook está subiendo contenido original, que estoy completamente seguro que les va a encantar. Así que por favor, date una vuelta por la página. Realmente nos ayudas mucho con tu apoyo. Estos son los 10 actores que odian sus trajes de superhéroes. Esperamos que te han llamado la atención y que te hayan agradado. Me interesa saber qué piensas. Comenta, qué te ha parecido el video.